¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¿Qué tal sonraría? ¡Viva! ¡Seberapa mendencie gossip! selection躁ague! Siento kita effective donner desay! bırak vamos allá... O la hora de la hora de la copie vira Udé, ya estáis en la casa Eh, mumbum di awal, Gua mau ucapin Selamat ulang tahun buat keponakanku tercinta Siapa, Siapa, Ji? Amanda Widyadana, que 17 tahun Wow, Sweet 7-10! Amanda 17 tahun! Amanda! Ih, udah dewasa, eh, kok enggak ada kue? Cemaren duduk aja enggak kue, lu Eh, bentar deh, bentar gue beliin Amanda sayang, selamat ulang tahun Buat semua cukup teman-teman yang merayakan Amanda, sukses ya Semoga tahun ini kita diberikan keberkahan Amin, amin, amin Kita selalu diberikan kesehatan Eh, itu nih Amanda ulang tahun? Ini tantenya Amanda mau ngedoain Amanda, selamat ulang tahun Berkah panjang umur, selamat lalu Tantenya Amanda berarti dia Amanda Oke Ada yang ulang tahun Bener Ada juga yang Yang juga pasti punya cerita kehidupan yang berbeda Seperti biasa di copy viral Kalau enggak viral, mohon maaf Enggak bisa diberitain Sorry, sorry Sorry, sorry Dan apa saja berita viral yang terjadi Betul Minggu ini, ini dia Iya Viral update 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 Ngapain Kalo jam segini mungkin dia lagi Biasanya jalaupun Ngapain Jam segini begini Jam segini lagi Ganti spring Yang persi Ngapain gini hari Menanti depan Baskom lah Melilin Halo Kalina Sayang calina y 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